. ... Yo no sé de poesía ni de filosofía sólo sé que tu vida yo la quiero en la mía y yo no sé cómo hacer pa' no tenerte la gana que te tengo No va a ser pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Mojita currucu Porque no hay nadie como tú, tú 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 Yeah, 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 yeah Cámara como YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la jugueta y tú mi muñeca putu Yo te quiero pa' beber Si me dices que sé, sé Me muero y me demuero solo por ti Porque yo me curruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' moernos de frío Y vente pa' lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco En un rato te busco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yeah, 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 yeah Felipe Santini acaba de cantar Tema de Camilo Bueno, ¿te sentís bien? Feliz Esa, esa es la actitud, papá Esa es la actitud Loco Vamos Maestro, Julián Por favor, usted Allá arriba que siempre transmite esa cosa positiva ¿Cómo te va, querido? Espero que estés muy bien Solo voy a decirte un par de cositas La misma buena onda que yo puedo tener con la gente Vos la tuviste con nosotros De eso se trata este programa De venir, de sonreír, de tirar buena onda Como la que vos tiraste Traés algo distinto, algo nuevo, algo más fresco Y es lo que más nos gusta ver Lo hiciste muy bien Muchísimas gracias Y te felicito Carlis No se paró, Carlis ¿Qué pasó? Tremendo ¿Qué pasa? Porque no lo conoce No está entongado ¿Cómo es la cosa? Ah ¿Me paro para responderle? Te quiero ver a ver A ver qué flow le sale Lo que pasa es que Ah Ahí sí Lo que pasa es que le faltó un poquito de flow Oye, lo que te voy a decir Tú estás bien Estás nítido ¿Entiendes? Porque tú estás frescoso Me gustó el swing frescoso Desde los temas de ahora Lo que pasa es que yo te quería ver Cantando una vainilla de las antiguas Para ver cómo tú le metías ¿Tú me entiendes? Y la otra vez Tú le pusiste nutella al pan Pero hoy no le pusiste dulce de leche a la galletita ¿Me entiendes? Pero igual Igualmente 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 Igualmente, mi hermano Yo creo que Esta es una gran oportunidad Para tú mostrar lo que has hecho ¿Entiendes? Así que Sigue para adelante Papá Esos Los numeritos que van a salir ahí Son numeritos Oye Nume Apellidoritos Numeritos ¿Ok? Obvio Así que tienes que meterle con todo el flow Olvídate Estamos activos Con A Muchas gracias ¿Está bien? Duro Seguimos con el Caribe Manu, por favor Es tremendo O sea Yo te quiero, hermano Pero disiento completamente contigo Ahí está O sea Pero bien, ¿eh? Pero bien Con amor Con todo respeto Como diría Almita Pero la verdad Viejo Feli Tú lo diste todo Y lo diste con frescura Lo diste como la gente de hoy en día canta Como se canta Esto Lo cantaste con una ternura Y además con un flow Tú Para mí Tú tienes que estar en la final Ojo, ¿eh? Para mí tú tienes que estar en la final Eh Bueno A ver Oscar Medianicia, por favor Qué increíble Es un duelo de importados este Ah, sí, sí, sí Sí, sí Estamos como locos El Caribe está presente acá Sí, sí, sí Es importante Es importante El Caribe ha hablado Yo no sé si puedo decir alguna cosa Oscar A ver Oscar Me sigue acá el Caribe No, 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 Oscar No lo tenemos al Puma Rodríguez Pero está Carles Esto es la ONU Y está Manu La ONU es esto Ahí está Esto es la ONU La ONU es esto Es la ONU 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 Bueno, no sé Hay mucha intimidación Pero de todas maneras Lo hiciste muy bien, amigo Lo hiciste muy bien Estuvo correcto Le pusiste lo mejor que podías ponerle Y no tengo más nada que decir Porque lo hiciste bien Pero tuviste otra cantante Con la que estás haciendo este duelo Y ahí se va a complicar un poco Pero en realidad Sos un muy buen competidor Y sos un muy buen artista Muchísimas gracias a todos Bien Vamos a invitar entonces A Victoria Cés Que logró 98 puntos ¿Sí? 98 puntos Recordemos Que allá En aquel podio Está Lautaro Con 82 puntos ¿Sí? Sí Si no ganamos acá Tenemos la posibilidad de ir A aquel podio Pero tenemos que hacer Más de 82 puntos ¿Sí? Por ahora Tendríamos que hacer más de 98 La veo media colorada la cosa Amarilla y colorada ¿Sí? A eso me refiero Bien Vamos a ver entonces En este segundo duelo de la noche El puntaje de Felipe Vamos a ver cuál es el puntaje Que le dio a este jurado Señoras y señores Felipe Santini tiene ¡64 puntos!